¡Se la damos en 3, 2, 1! ¡Qué onda, carnales! Parceritos, copaditos, mis argentinos, mis guachos. ¿Qué onda, guacho? ¡Qué pedo, raza! Bueno, parceritos, vamos con este peorrito. ¿Qué es este canal, parceros? Soy Machito, muchas gracias a toda la gente que nos está siguiendo. Vamos a grabar un video brutal, 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 brutal. Un versus que va a ser muy esperado por ustedes los suscriptores de Argentina y de México, parceros. Así que vamos a ver las ciudades de Argentina versus las ciudades de México. Cabe resaltar que esto no es para competir, son videos para poder... Digo que son para antojarse. Para antojarse, ir a conocer. No es que nos vamos a escribir aquí mexicanos de mierda o argentinos de mierda. No, no, no. Todos los países son hermosos y todos los países tienen una cultura muy bella y no es necesario que nos insultemos, sino que reconozcamos la belleza de otros lugares. Además que somos hermanos todos latinoamericanos. Todos somos hermanos latinoamericanos. Bueno, un segundo. Bueno, después de esta estupidez que dijo Oscar, machitos, denle like a este canal. Bueno, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales que son Instagram, soy guión bajo machito. TikTok, soy machito. Y en Facebook como macho, pecho peludo. ¡Dele play, carnal! Córdoba, Córdoba. Esa que vimos en los estadios era La Plata y respondieron. Sí, ok. Rosario, Rosario. 1.3 millones. ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Cuándo? ¿Qué es eso? ¡Espera ese hermano! ¿Qué es eso hermano? Ay, yo no sabía que... ¡No, no, mire! ¡Mire esa ciudad! Yo no sabía que haba con el río. ¡Por Dios! Yo sí sabía que Rosario era bonita. A mí me habían dicho, pero... ¡Uy, no! Es un río de gigante. ¡Chino, eso parece Miami, men! ¡Ah! ¿Cuál es el equipo de Rosario? ¿El Rosario? ¿Sí? ¿Así se llama? Rosario Central, creo que se llama. Ah, sí, sí. Rosario Central. No sé si tengo otro equipo, pero sé que se llama así Rosario Central. Uy, tremenda esa ciudad, hermano. Tremenda. Brutal, brutal. ¡Ah, parce! Eso es un hotel, ¿sí o qué? ¡Mire, mire esas cachitas! ¡Qué bacano! Creo que hayas de hallar cachas por todos lados. Claro, por todos lados. Versus, versus, versus... ¡Monterrey! ¿What? ¡5 millones! ¡Es muy grande, es grande! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Monterrey, esa es famosa! ¡Uy, no, 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 no! ¿Qué es eso ahí? ¿Qué son esos edificios chino? ¿Se acuerdan de los edificios de Monterrey? ¡Uy, no, no, no! Creo que a una montaña le llaman la garra del diablo, algo así. ¿Sí? No, parce, eso es Estados Unidos chino, eso es ver a Estados Unidos, o sea, con el respeto de ustedes, ¿no? ¿Sí me entiendes? Tranquilo, carnal, güey. Súperalo. Es que Monterrey es de las ciudades más ricas. ¿Sí? Parce, ¿qué? ¿Qué? El norte de México. ¿Hay qué? ¿Hay quién ganó? ¡Mírala, mírala! ¡Uy, madre! ¡Uy, mira ese edificio, men! ¡Pareció un barrilete! ¡Mira, mira! ¡Mira allá la garra! ¿Eso qué es? Como una garra. ¡Mire, mire, mire esa imagen! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Es para los edificios de Uruguay! ¡Ay, madre! No, Colombia, no. No, hermano, no. No, me voy, me voy, no más, no más. Aquí todos los políticos robándose la plata, hermano, nosotros seríamos así, chino. ¡Nosotros seríamos así, hermano! Si no se robaran el todo, hermano. Córdoba, Córdoba, Córdoba. 1.7 millones. ¡Uy, no pasa! Así de entrada me recordó a Manizales. ¿Por qué, hermano? Esa cruz queda en Manizales que es como si se diera brotando. Ese es Córdoba. Córdoba, Argentina. Así me recordó a Manizales. Sí, claro, la entrada en Colombia hay una ciudad que se llama Manizales y la entrada es muy parecida. ¡Uy, mire eso, hermano! ¡No, chino! No, 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 no. Claro que Manizales es mucho más pequeña. No, 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 no. Pero es como... Es que yo creo que en México mostraron más la parte como empresarial. ¿Qué son los edificios acá? No sé qué es como más caro. No, no, pero están muy brutales, hermano. ¡Uy! No, 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 no. ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Uy! ¡Qué... ¡Uy! Ayúselo. ¿Eso qué es? A mí como me gusta ese arte como conceptual. No. Sí, que a medida que usted anda en la vuelta... ¿Cómo es que dicen ellos? ¡Qué zarpados! ¡Qué zarpados! Muy zarpados. Eso debe ser de energía. O de área acondicionada. O de parquear aéreos, porque todo lo... No, 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 ¿por qué? Eso debe ser de algo, de una empresa de algo. Contra... Guadalajara, 5 millones, chino, Guadalajara. ¡Uy! 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 Me digas que allá no hay ciudades pequeñas. Parece que no hay ciudades pequeñas. En México no hay ciudades pequeñas. Mire, 5 millones. ¿Ah? Mire eso, hermano. Mir, ¿qué es eso? Explíqueme qué es eso. Mira, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Eso parece... Eso parece, no sé. Ay, sí, el diseño tan bacano. Mire eso, hermano. Eso parece... ¿Qué pasa? No se le parcía nada. ¡Uy! ¡Uy! ¡No, men! 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 Es que... O sea, que Monterrey no podría conseguir... Guadalajara. Guadalajara. Eso es Guadalajara. No, algo... Vea, conociendo la cultura de estos países, me estoy dando cuenta de la realidad de mi país, hermano. Y me está dando rabia, hermano. Cabe... 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 Ah, pero yo tengo que reintegrar a Bogotá, va a gustar un día... Pero, ¿por qué yo sin nosotros no, hermano? ¿Por qué? Ah, pero en Bogotá sí hay... No, pero mire, Jimmy. Pues Bogotá hay bonitos otros comerciales, pero... Bueno, hay que hacer un Bogotá, pues, contra... Contra alguna ciudad, pero sí le aseguro que no va a ver, no va a poder. ¡Buenos Aires! ¡Uy, 16 millones! ¡Uy, Buenos Aires! ¡Uy, Buenos Aires! ¡Uy, Buenos Aires! ¡Uy! Bueno, de todas, Buenos Aires es la que mejor conocemos en persona. Y es muy hermosa, sí, la verdad, es hermosa, es hermosa. Ahí también me encantó Buenos Aires. Podría ser un versus Monterrey versus Buenos Aires. No, es que, parce, mire, no, es que no, parce, no, no. Mucho, mucho desarrollo, mire esa avenida, ch... ¡No! Nosotros caminamos por ahí, por todas las... No, 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 no. La avenida más grande de Acán Pereira, ¿cuál es? La 30 de agosto, o la 2. Tiene dos carriles. Es la más grande. No, 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 no. No, estamos bien jodidos, no, 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 no. Chino, hay que ir a conocer todo eso. Hay que ir a conocer, hermano. Imagino que a Buenos Aires la van a comparar con Ciudad de México. No, 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 no nos podemos morir sin conocer toda esta belleza, hermano. Esto es una belleza. Si no hubiera pasado pandemia, ya hubiéramos sido. ¡Mire, nosotros fuimos allá! Ajá. ¡Ahí, mire, 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 mire! ¡Nosotros estuvimos ahí! ¡Nosotros estuvimos ahí! ¿Qué es eso? ¡Ahí también, ahí también! ¡Nosotros caminamos en Puerto Madero! ¡Oh, papá, qué elegante! ¿Y por qué es de ese color el río? No sé. Por la mierda. Por la olimpia. Ciudad de México, 23 millones. What the fuck. Es como... Mira, mire esa belleza, chino. No, mire esa entrada nomás, hermano. Por favor. Se lo aseguro que si estuviera... No. No, mejor. ¡Mire esos edificios, hermano! No veo la punta del edificio. Tengo una pregunta. Esa estatua es de oro, por favor. Es de oro. Confírmelo, confírmelo. Ya se lo hubieran robado. Si es de oro, moví para allá. Ya se lo hubieran robado. ¿Ya se lo hubieran robado? ¿Sí? No creo, eso tiene seguridad. Mira, apunte al edificio del fondo, vea. Parece la de los Avengers. ¡Ay, sí! La de Tony Stark. ¡Ay, sí, Jimmy, mire! No, parce, eso no lo superan. ¡Ah, Jimmy, no! Me da mucha pena, pero no, parce. Pero se arregla porque todo el mundo es... No, 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 no. Mucha más plata. No, 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 no. Mira esas avenidas, bacán. Parece París. Sí. ¿Te ha visto que en París? Sí, París, París. Londres, Londres, Londres. Yo creo que uno acá en Colombia, si uno se siente raro... ¡Mire, mire eso, Jimmy! ¡Mire eso, hermano! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Mire! ¡Dios mío, señor! ¿Qué es eso, padre? Parse, México es brutal, men. ¿Qué pasa con México, güey? ¿Por qué? No entiendo, hermano. Esa ciudad... ¿Qué es eso? Esa ciudad es muy moderna. Son ciudades muy desarrolladas, Jimmy. ¡Mire eso! No, sí. Contamina. Sí, claro. Sí, qué bacano eso. Pero influye mucho que se han hablado de Estados Unidos. ¿Verdad? Claro. Pues eso debe de influir, pero igual es mérito de ellos. Bueno, carnales, mis guachines, parceros. La verdad, este video, tengo que decirlos que me impactó. Sí. Me impactó, hermano. No pensé que este video me fuera a causar tanta emoción. No, a mí me encantó mucho. Las ciudades todas brutales, brutales, brutales. Tanto las de Argentina como las de México. Obviamente, para nosotros, ver las de México es como sorpresa porque nunca habíamos visto una ciudad de México. Pero, pues, yo personalmente me sorprendió mucho Rosario. ¿Rosario? Sí. Sí, uy, sí. Es cierto. Y no, pues, Buenos Aires porque es que Buenos Aires... A mí la primera de México fue... ¿Cómo era? Monterrey. Monterrey. No, es que las de México brutales también. O sea, la verdad es que dar un ganador en este versus duro, muy duro, la verdad, por muchas cosas. Tenemos que conocer más la cultura mexicana, respetar esa cultura para saber cómo su gente, porque ya sabemos cómo son los argentinos y los argentinos son muy copados, los argentinos son muy familiares, son muy amigos, son muy bacanos y ahora nos falta conocer los mexicanos. La veterinaria de Rocky, que ya estuvo en Argentina, dijo que Argentina era mágico. Sí, Argentina tiene algo que es mágico, es verdad, pero sé que México también debe tener magia, magia y queremos conocer su cultura y su gente, que es nuestro gran deseo. La verdad, a mí me sorprendió la tecnología de México. Me sorprende, o sea, es un país, es un país con un desarrollo muy futurista, hermano. O sea, es muy futurista, muy futurista. Argentina también se ve que tiene plata y que le han metido plata a sus ciudades, pero Argentina es como un poco más rústico, ¿sí o qué, Jimmy? Como más rústico, como más colonial, como más colonial, ¿sí me entiende? Más hacia el sur. Más europeo, diría yo. ¿Por qué? Sí, entonces eso es lo que dice usted. Ahí sí influye que México sea vecino de Estados Unidos, porque ven más de cerca esas cosas y pues la verdad me sorprendió. Me sorprendió. Así que, suscriptores de México, muy brutal, muy brutal. Suscriptores de Argentina, un abrazo. Recuerde que somos hermanos, que somos hermanos y que vamos para adelante todos a luchar. Y espero que haya un próximo partido para reaccionar México versus Argentina. ¡Brutal! O México-Colombia, sí, 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 brutal, brutal. Así que, carnales, este pedo estuvo brutal. Un abrazo y gracias. ¡Totales! ¡Gracias!